¡Suscríbete al canal! Un al norte, un al este y otro tardío, que no sé dónde va a caer. Puede caer en cualquier lado, el tardío. Es que ya me pones una cubeceta ya. Hay santas pascuas, ¿sabes? Sí. Vamos a ponerse una mochila del 1 y vamos. Ya no sé qué hacer. Mira. ¿Y eso? La gente nos odia por guapos. Tipos sexys y rudos. ¿Sabes que esta mañana he estado sacando algún clip que otro? Sí, te he visto que has subido uno. Sí, he subido uno tuyo además. ¿El que hice yo? Uno de ellos, sí. ¿Cuál de todos? Ese no lo he visto. Es porque está en Instagram. Ah, vale. Es el primer vídeo de mi Instagram. ¿Qué te parece? Muy bien, te daré a seguir. Pues... He visto la partida de la 2-4-9. Y llevo todo el día pensando yo. Y tengo que jugar una 4-9, tío. Hombre. Y es que si fuéramos los 2-4-9. Buah. O 2-4-9 y... Y la MG. Aquí tienes una QVZ, si quieres. Muy bien. De hecho, la voy a pillar. Si ves un M24, tío... No sé si lo he visto, tío. En esta ola anterior. Estoy viendo una Beryl de aquí arriba, pero... Beryl aquí he dejado una yo. No, que la estoy viendo, tío. Eso de ahí creo que es un compensador. Míralo. Te lo marca en amarillo. ¿Compensar en amarillo? Creo que sí. Igual me equivoco, pero creo que es un compensador. ¡Nos matéis! ¡Dejadme a mí los kills! No, no lo veo. Es una grana por 3. Vale. ¿Han tirado uno? Te van a dar, ¿eh? No, no lo veo. Vale. Creo que es el que está en el humo Vale, me muevo por aquí un poco Qué cosa más rara, tío ¿Crees que si cruzo y pillo esto me darán en rojo? Mira, hay uno detrás de esta casa Y hay otro aquí en la roca Vale, me muevo Veo el de aquí Se ha movido de derecha a izquierda Está asomando por el lateralcillo Le veo, le he visto, le he visto Está asomando por ahí Le veo, se mueve ¿A dónde? No lo veo ¿Y el de arriba qué, tío? Sigue arriba en la roca Te va a la marca Aquí, mira Ahí está El de arriba, sí Vale Y el otro es la casa que tú tenías en marca, ¿eh? Vale Quito la marca La amarilla Le puedo dar, ¿eh? Si se queda quieto, lo enchuflo No se me va a quedar quieto Lleva tap Está justo, ¿eh? Sale de la casa No, no sale Está en la esquinita Quitame la marca, porfi Sí, perdón Joder, las mete el cabrón Me ha dado, ¿eh? Sí, sí Me curo No sé cómo le he dado yo tampoco, tío Para un coche, ¿eh? Se ha ido aquí, a la esquina, ¿vale? Vale Escucha, para un coche detrás, ¿eh, Jesús? Sí, lo he escuchado, lo he escuchado Sí, que es el de la roca, ¿eh? ¿Se mueve el de amarillo para tu lado? No le voy a piquear a ese, tío Es que estoy Estoy un poco mal ¿Y somos tuyo? Sí Me voy a ir para atrás Tengo al tío de aquí, al de la casa Está a mi lado Me tiro para atrás Tira, tira, que te dé yo cover, tío No joda, a ti no, ¿no? Sí, sí, a mí, a mí Buah, me vienen rusian estos Por dentro, ponte por dentro Que te pueda cubrir Es que no sé dónde los tengo, tío Siguiendo Estoy curando, ¿vale? Voy a cruzar los humos ¿Con quién disparas? Vale, ¿esos? Con estos dos, chico, matando Vale ¿Pero tenían revivir? Uno sí He dejado que se derre Vale, el último que he visto estaba aquí Como en un árbol, ¿no? En esta La última fight que he tenido Y el otro está más abierto, creo Sí, lo veo en el árbol, creo Creo que está aquí Creo, ¿eh? Sí, los tiros han sido de como por ahí Vale, este... Pero, tío, si está cubierto En rojo A la izquierda de rojo, ¿vale? Sí Me he tirado dentro Está en otro árbol, está aquí No te pongas a tiro No, tranqui, tranqui Estoy viendo al tío dentro Está aquí el otro Se ha abierto mucho ¿Tirao el del árbol? Bueno, es que era este El de rojo Va a ir a por él, seguro Tiene que intentarlo Sí Me voy a curar mientras Lo veo ¿Ha salido el de rojo? Está en la puerta Todavía no ha corrido para arriba Vale Intentará tú Comarnos a uno de nosotros Para ir Ya Yo no voy a asomar Yo tampoco Al tiro le tengo a tiro No lo voy a rematar, ¿eh? Hostia, ¿tiene revivir? Creo que no No, no tiene Esto es tacticidad Esto es ajedrez, tío Está allí ¿Dónde? Está aquí Vale, vale Lleva una ¿Está conmigo? Vale Lleva tap Muerto Pero, tío O sea, le he dado una bala Le he dado una bala Le dio otra bala, tío Ya Tío, es que la peña Está durísima, tío Bueno, Jesús Se ha hecho de puta madre, tío Hermano Balitas Tengo globet Y ahí está tu truco Ahí está tu truco Vamos tarde, pues Palas del 5 Como le he cogido He hecho un poco las manos En la masa, tío No tengo curas, tío Ah, sí, mira, tío Yo he dejado aquí abajo Sí, sí Hombre Yo me he visto un poco apurado, ¿eh? Pero creo que es la primera vez Que he hecho buen uso de los humos Apuré Tío Voy a pillar la veril, va Hosti tú, ¿eh? La veril, ¿eh? La verilet No llevo ni un humo Vemos ¿Lutamos a los de arriba o pasando? Yo voy al tato truco Vale Tato truco Tato truco Tato truco Para tatos Es un truco Bueno, da igual ¿Sabes por qué se me oye a veces? Por pillar humos y cosas Como un robot en los Steel En la PS5 Si ves, un coche ya sabes No tengo ni idea Ah, esto está apuntando acá ¿Qué? Coche trato truco, tío Qué putada, tío Otro, otro, otro ¿Otro? Sí Párate aquí, si quieres Se va, se va Me estampo Cuidado Bueno, lleva tiro Siguele, siguele No caerán, ¿no? Sigue, sigue, sigue Están reventados Aquí estoy ¿Vueltos? Buenas Muy buenas, Jesus Otro coche Se zapa No, se van Necesito balas, ¿eh? ¿Vamos? Voy, voy Me estoy tirando Cojo el coche de estos Me he echado el trato truco Ponemos este Y luego tenemos el otro Para irnos Totalmente Se están pegando ahí, ¿eh? En el campán del norte De hecho, les veo Igual les puedo dar No cae nadie, tío Tres balas cada uno, tío Eh, paracas, paracas Paracas para ellos, ¿eh? Vente al otro lado del trato truco, ¿eh? Va, trato truco, va Cuidado Paraca, aquí Paraca, ¿dónde? Ah, no, coño Aquí tienes otro Jesús Al otro lado Tanto truco Coches viniendo hacia tanto truco, ¿eh? ¿Qué coño? Tengo un tío detrás Es que entra al otro lado, ¿eh? Tenemos un tío detrás ¿Más o menos lo tienes fichado? Más o menos, lo tengo fichadísimo Lleva a tap No sé cómo no ha caído ¿Muerto? Ahora sí Madre mía, tío Escucha Hay gente aquí Y había un paraca a la derecha de rojo, ¿vale? Como por aquí ha caído Yo creo que el trato truco está bien puesto Hostia, Chris aquí al lado, ¿eh? Mi marca rojo Christian Bale, tío Christian Bale Otro, pero tío, la gente Buah, no sé dónde me han dado, Tete No lo sé Es una explicación, ¿eh? Sí, sí, una explicación Ahora mí La roca La roca, caigo Cúrate, cúrate La roca Te la he marcado, ¿no? ¿No me da tiempo a marcarla? Lejos, ¿no? Súper lejos No, no, aquí al lado Vale, sí, les acabo de ver Tío, es que Creo que le he dado a uno, ¿eh? Yo le di una mocha a uno antes de... Si se asoma lo tumbo Coche, 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 coche Tanto trick Tanto trick Viene Un poquito más, aguanta un poquito más Ahí no tienes cover, ¿eh? Me tumba, me tumba Me han muerto los dos Muerto los dos Buena Tío, hay que matar a esos pesados, tío Se pierde mi bala, tío Es que está la puta barandilla, tío ¿Al suelo? Ya podemos ir Va a darle res, ¿eh? Cuando lleguemos Vamos más rápido Dale, güey Párate un poquito antes y tiramos cosas ¿En dónde me paro? ¿En el cachet o...? Pásala, si no Por la izquierda La paso, la paso Tírales, salvo Vienen, están aquí ya Va, venga Tienen SIDA ¡No! Me he bajado sin querer Tranquilo, estoy bien ¡Pepo! Tranqui, está bien Era un poco atate Sí, muy esquelet, tío Hombre Yo eso nunca lo he dudado Estoy Espera, déjame que coja cosas, tío Un momento ¿Y el coche? El coche abajo Estos tíos no llevaban na' El que llevaba balas verdes Ahora no lleva nada No, pillaba balas Hola, pelote Buenas Vale, estoy No tengo humo ni nada Pero tengo mazo balas Yo tengo tres humos Y un cóctel Vale, ahora me das un humo Tengo el parachuter ¡Coche, coche, coche! ¡De frente! ¡De frente! ¡Me veo! ¡Vale, güey! ¡Cos rica! ¿Le he dado? Sí Sígule, sígule No estoy conduciendo Porque me han noqueado, manco Puede ser Me estoy reviviendo Que no me disparen Y ya está Joder, tío ¿Quieres volver a por casco? Sí En el muro Muro azul Vale, lo he visto Tengo que ir ya, eh Tengo que ir ya, manco Vamos, vamos Te he pisado al pie Me da la locura, vendas Vaya moche Me acaban de meter Una ráfaga entera en la cara, eh A las cajas de los otros, ¿no? No sé si tendrán, eh Sí, sí, sí Uno no tenía Ah, si no es las del puente Pero el puente está allá en zona, tío Este está tocado, venga, ya Estoy Vale A tu plano, arriba Sí Píate esto de aquí, si quieres Un momento, rojo Sí, sí ¡Eh, crees izquierda, eh! ¡Crees izquierda! Aquí al lado, aquí ¿Los ves? Lo veo Ahí igual hay cosas Cuidado con el tazoplane, eh Que está sobrevolándonos Una fama, ¿la quieres? Eh... no Píllala, eh No, no, no ¿Vamos? ¿Pata? ¿Coche? Coche, no Pillo, pillo el coche solo Pillo yo Voy entrando luego con él Otro casco el 3 aquí Llevo, llevo Vale Estamos dentro ¿Coche? Te veo Un abatido Está nada de arriba, eh Muertos Buena De aquí, tío Creo que de rojo Muevo el coche, ¿vale? Por si lo necesitamos Vamos fuera Frente en el coche Por aquí ¿Qué coche? Hay un buggy Enfrente nuestro En rojo Eh, hubo aquí Bueno, serían los de antes ¿Auto flying? Los del buggy Lleva, tío Lleva, tío Joder Del buggy uno tocado, eh Aquí otro Nos tiran cosas ¿De dónde? Amarillo Y en la roca otro El amarillo está tocadito, eh Y el otro Vale Joder, me la dieron Vale, ya veo Amarillo otro, eh Que te da el amarillo Cuidado ¿What? Tiene la derecha Tiene la derecha tú a ese Son dos Madre mía Muertos los dos Tío, muerto Vale Voy para atrás Madre mía, tío No se cago vivo, tú Humo es por mi marca, ¿vale? Rojo Los de la piedra Siguen ahí Los cabrones tienen zona, eh Están bien esos, tío Jesús, igual hay que pillar Esto de aquí, de momento Con el coche ¿Y si le roto por el oeste? ¿Me da tiempo? Sí No creo, tío Sí, sí Rota tú Siéntate libre Voy a coger el coche Y me meto ahí, ¿vale? Inventa, sí, sí Es que en la roca Estaremos bien los dos, tío Es que le cojo el culo a los dos Si te vas para otro lado Una lleva a tap Le estoy yendo, eh Uno tirado Tengo que ir, eh Sí, sí, le estoy yendo Mete un fuego Lo tengo aquí Muertos Buenísima Lo siento, la granada Nada, tranquilo Nos quedan nueve Venga, va Que vamos bien, tío Había humos en un crate, eh Sí Me voy a meter esto Necesito coger aquí cosas, tío Estamos posibles Aquí ha caído un crate hace un momento Tú, este de aquí tenía humo Yo quiero posibles más Píllalo, píllalo Rojo El coche aquel es tuyo, sí, ¿no? Sí Tío, el chaleco, otra fama Me quedo con la esto Coche moviéndose por rojo Tiro silenciados aquí Les veo Lleva a tap, un ghillie Viene coche aquí Voy No lo veo, lo escucho, pero no lo veo Vale ¿Cómo estás de zona por ahí? Uno tirado, la casetilla Me acaban de mochear Me han mocheado Píjate, píjate Desde abajo, eh Los del coche Has tumbado a uno, eh Sí, pero dejando re la casetilla Vale, tengo uno en el árbol Y el otro en la izquierda Te tira un humo ¿Qué árbol? Hay mucho El otro está aquí Un tío aquí, en rojo Tío, qué pesa ese pibe Lleva a tap Aquí, Jesús Detrás, detrás Detrás, detrás Me tengo que curar, tío Si entro Está batido He hecho mierda al otro, eh Dos muertos Nos quedan cuatro muertos los de arriba Cúrate Pues nos queda el pesado aquí abajo, tío Dos en la caseta y los dos de naranja, tío Sí Bueno, se peguen Más zumos en la caseta, eh Me voy a curar aquí Sale los del coche Van a rotar para acá, seguro Ah, pues no Pusean A mí Sí Caigo Aguanta, aguanta Merda Espero que me salve el guili Tío, me tienes que ayudar con el de izquierda, tío Lleva dos Tres Noqueado Rematao Otro noqueado de la caseta Vale, me tengo que curar Sale el de la caseta, le he visto Ayúdame, eh Tengo a tiro, tengo a tiro Espera, espera, me estoy curando Me va a dar En el humo, eh Cubro yo derecha No, tío, derecha Me ha reventado, tío ¿Dónde? Nos queda uno, el de la derecha Nos queda el de la derecha ¿Dónde está? Aquí, broneado por aquí Por el árbol Por rojo No, ahí te va a dar Espérate Juega a tener a pillarme o a lucharle, tío ¿Jesús? ¿Qué? Nada, nada Lucharle tú mientras yo me curo Estaba tocado, eh Espera, espera Vamos juntos No veo ¿Qué pasa, son? Dispando al coche Joder, ¿dónde? En el árbol Árbol, el coche ¿Hola? ¿Me ha tumbado? Corre, corre No, yo no lo he tumbado Me ha tumbado a mí Ya, ya Es lo que te digo Que te ha tumbado No tengo nada, tío No tengo curas Revienta al coche Que explote Pasó más por la presa Te acerco mi loot A ver si llego No, tranqui Revienta al coche Y explota, tío Quédate Todavía me puedes hacer de cover Me ha tirado una sartén Quédate ahí, quédate ahí Aguanta No sé cómo he muerto No sé, tío Ah, sin picar Tranquilo Él está afuera Buena, tío Buena Pero ese pibe Que era Jesucristo, tío Escúcheme Yo no sé cómo he muerto Le estaba apuntando, tío Y he muerto Ese pibe de repente Era malísimo Y luego se ha hecho Jesucristo, tío Eran los del árbol todo el rato de la derecha Los pesados, tío Que sí, que sí, tío Que no sé cómo he muerto, tío Que ha debido ser de sí o algo Buena partida, Jesús Ya hemos hecho la tarde con esta Pues sí, un poquito Pues sí Hostia Yo no sé cuántas quiltas he hecho, pero Menos que tú, ¿no? Yo me he hecho 12 12 Hostia 24 en dúo, ¿eh? Claro, tío Muchas gracias, chavales A todos Un momento que no le he dado Historial de partidas Y el daño, tú 1400 400 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 Gracias por ver el video.